vamos a platicar con una persona que está en el teléfono bueno buenos días abelita buenos días quién habla gracias y de un favor nada más es que ayer pedí una canción para mis nietos y entonces yo quería este de pedirles de favor si le cantaban una canción de cri cri bueno pero ahora sí se la vamos a cantar qué le parece cuál es su nombre es maría del pilar morales gracia de dónde nos llama maría del pilar bueno con mucho gusto gracias igualmente maría del pilar a ver quién tiene uno por ahí ya listo pero si casi vuelos mariana bueno ya lista lista para la una a las dos y a las tres a las tres en la ratonera ha caído un ratón con sus dos pistolas y su traje de cowboy ha de ser genquito porque siempre habla inglés hello my darling además de ser güerito y tener grandes los pies y el ratón vaquero sacó sus pistolas se inclinó el sombrero y me dijo a sol las what the heck is this house for a malecobo mouse how are you let me out and don't catch me like a truck aunque si yo se ves que no estás a gusto ahí y aunque me hables inglés no te dejaré salir hey 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 Pues no así, ni así lo he de soltar El ratón vaquero tiró dos balazos ¿Cuál es su nombre? Se chupó las balas Y cruzó los brazos What the heck is this house For a malicabu mouse Hello, you let me out And don't catch me like a troll Con que si ya se ve Que no estás a gusto ahí Y aunque me hables inglés No te dejaré salir ¡Adiós! Hello, hello ¡Hey! 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 Oye, Mariana ¿En la primaria alguna vez bailaste alguna de las canciones de Cricri? ¡Ay! Fíjate que me acuerdo que salí de en la fuente del chorrito Que se hacía grandotes y se hacía chiquitos ¿Saliste de hormiga o de chorrito? Me tocó salir de hormiga De hormiga y todos dábamos vueltas y hacíamos Nos hacíamos chiquitos y nos hacíamos grandotes Cuando decía allá en la fuente había un chorrito Se hacía grandote Se hacía chiquito Era muy común en esa época del kinder Que nos pusieran diferentes tipos de canciones de Cricri sobre todo Sí, que se escenificaran No sé ahora si lo siguen haciendo Pero era muy bonito para los niños Porque estas canciones se prestan a hacer un pequeño número actuado, bailado y cantado Dramatizarlos, sí Sí, sí es Y los niños van desenvolviéndose bien en eso Y les gusta además Se imaginan el chorrito de agua, la hormiguita Las letras Ándale, sí, sí No sé ahora si hagan algo así Pero pues ahora como que les da por ponerles música moderna Pero además en las escuelas ya no les permiten hacer festivales como se hacían antes En donde los niños participaban y desarrollaban habilidades Donde más lo hacen es en los kinders Sí, en Sandy y todo eso Si hacen todavía alguna representación de estas canciones de Cricri, ¿no? Es que es este... Pues fomenta la imaginación Fomenta pues también la creatividad, ¿no? En los niños chiquitos Porque de alguna manera es muy accesible Cricri Y es muy digerible para los niños, ¿no? Aunque su música no es tan fácil, ¿eh? No No Yo pensaría que era muy sencilla de acompañar, de aprenderse No, no hay cosas que sí son complicadas De repente parece, oye, bonito y fácil, ¿no? Pero ya cuando te metes con él, dices Ay, caray, sí, tiene... Sus asegúñas Los cambios de tono que tiene De tonos y de melodía Y de repente... Mira De ritmo Porque ves que empieza en un ritmo Alguna canción y cambia de ritmo Como esta, ¿no? Sí Que tiene espacios muy lentos Como platicado y luego ya entra el ritmo, sí Cosa de que también te digo que... Y yo creo que también a lo mejor por eso algunas personas no... Ya no la usan Pero es muy bonita y muy... Muy educativa Bueno, muchas gracias La música se entiende que es para niños Aunque no oiga la letra Sí Sí Fíjate que en una ocasión, hace poquitos años, este... Bueno, en una alianza latinoamericana en Estados Unidos, en el sur A mí me tocó actuar en una obra de Cricri, fíjate Y la idea que tenían era de promover a Cricri Porque a los niños les encanta, ¿no? Niños que jamás en su vida habían escuchado música de Cricri Se llenaba el teatro O sea que imagínate, gente, niños que estaban aprendiendo el español A veces, con estas canciones que tienen inglés y español, pues se divertían Había una... interactuabas con los niños Es que cada canción es una historia Sí La de la negrita cucurumbé La del negrito bailarín Sí es bailarín La de la luna grapiñada Que no me acuerdo cómo se llama La luna grapiñada, creo que se llama La de las letras, la de Caminito de la escuela La del rey de chocolate con nariz de cacahuate Papá elefante Sí, todas son una historia Gracias por ver el video Gracias por ver el video.